El Avenida Palace está situado en la Gran Vía de Barcelona, a 5 minutos a pie de Plaza Cataluña, la Rambla y el Paseo de Gracia. Tiene unos interiores majestuosos con una impresionante escalinata y columnas de mármol. En el Avenida Palace se han alojado muchos huéspedes ilustres, como los Beatles en 1965. Las habitaciones son elegantes y disponen de aire acondicionado, televisión vía satélite y suelo de moqueta. Además, están insonorizadas y cuentan con minibar, escritorio y caja fuerte. El restaurante Café Grandia de la Avenida Palace sirve cocina mediterránea, con almuerzo a la carta y menú para la cena. También alberga un bar-salón y ofrece servicio de habitaciones. Hay recepción 24 horas, y en el mostrador de información turística podrá alquilar bicicletas y coches. Cuenta con conexión wifi gratuita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!